Crece el número de muertos en nuevo tiroteo en Escuela de Estados Unidos. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es miércoles 25 de mayo, noticiero en 90 segundos. El adolescente que abrió fuego este martes en una escuela primaria en Ubalde, Texas, matando al menos a 19 niños y dos adultos, acababa de dispararle a su abuela en este pequeño pueblo al oeste de San Antonio, informaron las autoridades que ignoran la motivación de sus acciones. Según publicó The New York Times, excompañeros de trabajo aseguran que era callado y no tenía amigos. Los legisladores rusos aprueban un proyecto de ley que elimina los límites de edad para la incorporación de soldados profesionales al ejército, lo que podría dar a las Fuerzas Armadas una vía para ampliar el reclutamiento. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que su país no cederá territorios a cambio del final de la guerra con Rusia. El presidente Joe Biden se comprometió este lunes a defender militarmente Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla, ante lo que las autoridades chinas advirtieron que el mandatario está jugando con fuego. Claudia Díaz, quien fuera enfermera del fallecido Hugo Chávez y quien ascendió hasta desempeñarse como jefa del Tesoro de Venezuela, se declaró este martes inocente de acusaciones de lavado de dinero en el sur de Florida, pero deberá permanecer detenida en una prisión sin derecho a fianza. El Senado de Florida aprobó los proyectos de ley para aliviar la crisis de los seguros. La legislación busca estabilizar el mercado con medidas a favor del consumidor. Para ampliar estas y otras noticias, visite diarolasamericas.com. Gracias por ver el video.